¿Por qué los ciudadanos son muertos para escribir detrás de ustedes el mundo? ¿Hacer comentarios en redes sociales? Pero no hay que saber nada cuando se lo pentecita para que el gobierno sienta de que este pueblo está de pie y de que va a seguir luchando por la lideración. No solo del mismo pueblo, caballo, sino del todo.